de vivir esto. Esto fue algo que yo y Fede en algún momento necesitamos, de verdad. Entonces, aprovechenlo. Para iniciar, me gustaría que Alan Hoa nos dijera qué es para él personal branding y social media image building. Bueno, personal branding, a mí tendría prácticamente tu venderte. En otro caso, como jugador, ya social media image, usar lo que es Instagram, TikTok, YouTube. Simplemente como un boost para tú sacarte allá afuera para que los coaches te vean y todo el mundo pueda saber cómo tú eres. Bien. Siete de diez, esa explicación. Siete de diez, pero todo bien. Dale, Joshua. Bueno, personal branding, verdad, es lo que yo pienso de mí mismo. O sea, lo que yo creo de mis valores, lo que yo quiero representar. Y social media image building es en base a eso. O sea, venderme, o sea, vender lo que yo pienso que represento de mí. Bien. Me gustaría que Marcos respondiera a esa pregunta también. Para mí la personal brand es sencillamente, como está diciendo Joshua, una percepción que nosotros formamos de nosotros basándonos en un grupo de aptitud y cualidades que nosotros tenemos y luego la utilizamos para vendernos. Y el social media image viene siendo el uso de medios externos para cumplir el propósito de proyectar nuestra marca personal. Muy bien. ¿Quién me hace esa llamada? Franco Figueroa. ¿Qué significa para ti eso? Personal brand es, bueno, vale la redundancia, tu marca personal, cómo tú te vendes en redes sociales, puede ser en persona también, y lo que tú ofreces como persona. Cuando ustedes dicen uno se vende, ¿a qué se refiere? O sea, uno se vende como jugador, como persona, que, por ejemplo, ¿qué uno hace para ayudar a la sociedad, ayudar a lo que quienes necesitan, y cosas así. ¿Qué significa personal brand para ti? Para mí el personal brand es lo que la otra gente dice de ti, no lo que sale de tu boca. Sí, yo opino lo mismo. Para mí es la percepción que tienen las personas de lo que tú eres y lo que tú proyectas. Uno puede decir, no, mi personal brand es, yo soy un atleta, pero si estoy subiendo fotos, bebiendo, realmente eso no es lo que yo estoy proyectando, y eso no es la percepción que tiene la gente de mí, ¿verdad? Digo, yo no. Entonces, sí me gustaría que ahora Francisco Capellán, atleta de Iguán, que tiene bastante reconocimiento en las redes y se ha salido en parte de podcast, nos diga la importancia de tener un buen personal brand. Buenas noches, señores. No, muchas gracias. Va más o menos por el camino correcto, exacto, como dijeron los jóvenes aquí, y tú y Fede lo clavaron ahí mismo. Realmente no es como tú te proyectas, es como te proyecta la gente. Aquí hay algo que se llama, y están todas las divisiones de College Soccer, se llama Name, Image and Likeness, o NIL, que eso es tú vendiendo tu nombre y poniéndolo sobre un producto o una compañía, y todo eso va en conjunto con Personal Brand y Social Media Image Building. Entonces, es muy importante, ya que a través de eso, tú te localizas, te expandes a algo más que sea algo más de lo atlético, sino a lo social, porque tú no tienes que ser el mejor jugador para tener un NIL o un deal con una compañía de batida o de proteína. Pero es como tú te vendes y como tú te propones que tú quieres que la gente te vea, entonces la gente tiene que ver de esa forma. Si te vende de la manera equivocada, te van a percibir de la manera equivocada igualmente. Sí, lo que te van a llegar son patrocinios de BASE. ¿Verdad? Entonces, literal, te van a llegar con pones de pizza gratis. Muchacho. Entonces, Kiko, ya que tú has visto lo que es el Name, Image and Likeness, para muchos de ustedes que no están en college, no entienden un poquito acerca de lo que es eso, pero yo les voy a explicar. Hace un par de años, un atleta de college no podía recibir ofertas, de ningún tipo de sponsorship en donde les pagaran. ¿Por qué? Porque no lo permitían. Por reglas de la NCAA, reglas de la United College Association, Naya, no permitían que un atleta fuera pago por su imagen. Esto ha cambiado en los últimos, me parece que año y medio, en donde han abierto esta opción, donde los atletas pueden recibir ayuda financiera y pueden recibir un sponsorship de alguna marca para de verdad ayudarse con sus gastos, porque ya lo están viendo que es como un atleta profesional. Por eso, los que quieren llegar a ser futbolistas profesionales o atletas profesionales, van a darse cuenta que el college es lo más cercano que ustedes van a tener para vivir eso. Es lo más... Lo que es lo más real, de momento, para ustedes. Entonces, Kiko, cuéntales un poquito más de cómo eso te ayuda a ti y cómo te ayuda a conseguir un par de cosas que yo sé que has conseguido. Claro, realmente, como ya yo mencioné, además del deporte, hay algo más. Es mucho más broader, mucho más grande que el deporte. Al tú vender tu imagen, no vender tu imagen, pero al tú proyectar tu imagen de una manera que tú quieres que la gente lo vea y que la gente lo perciba, tú, o sea, te llegan contratos y ya yo tenía experiencia ya con contratos de marca, de proteína, de vitamina, cosas así. Pero también hay que tener mucho cuidado con lo que tú quieres proyectar a través de tu producto. Entonces, si tú te proyectas y tienes un buen social media y te vende bien, serían muchas diferentes ofertas. Tú lo que tienes que saber es qué ofertas son las válidas y las que tú quieres que sean, que vayan con tu nombre, porque yo no quiero que mi nombre vaya con una compañía de Bave ni con una liga de fútbol 5 aquí en Tampa o en Jacksonville. Yo quiero que mi nombre vaya con algo que la gente conozca y que se venda bien. Entonces, ya después de eso, el siguiente paso es que al tú venderte en diferentes lugares, en diferentes plataformas, te llegan más views, te llegan más atención, que es lo que es como si fuera un efecto dominante, señores, de tú proyectarte bien. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar en podcast, de estar en interviews y cosas así, incluso más de lo futbolístico a nivel profesional. Todo de acuerdo en base a cómo yo me proyecté en mis social media. Muy bien ahí. Kiko, no me gusta esa respuesta. Ya habiendo dicho eso, hay una cierta idea. Si quieres darle al siguiente slide. Nosotros estuvimos realmente un tiempo preparando esta presentación, pero quisiéramos que ustedes sean los que hablen y los que lean. Yo sé que aquí ahora es donde ustedes van a practicar su inglés. Les recuerdo que aquí todos somos amigos, todos somos hermanos, nadie se va a burlar, nadie se va a hacerlo sentir mal. Entonces, nada, quisiera que alguien tome liderazgo, tome la batuta y me lea lo que es un personal brand, lo que pusimos ahí. Yo lo leo. Bien, vamos, me gusta. Me gusta. What is a personal brand? In the sports industry, a personal brand refers to the unique identity and image that an athlete creates from themselves. It goes beyond their sports performance and encompasses how they present themselves. Their values, personality and the way they engage with fans, sponsors and the media. Building a strong personal brand can significantly impact the athletes market to be endorsement, opportunities and all success in their careers. Muy bien. Muy bien. Habiendo dicho eso, me gustaría que Axel me diga que entendió de lo que dijo Alejandro. Sin vocear, por favor, Axel. No se escucha, Axel. No se escucha, no se escucha. No, pero quita el mute, quita el mute. No, no se escucha. Puede que el audífono tenga un verso contacto, el audífono, de la computadora o de lo que tenga. ¿Y ahora? Ahora sí se escucha. Ok. Bueno, lo que yo estaba diciendo era que por lo que yo entendí, que Limardo había leído, es que el personal brand se refiere como a una identidad que tú solamente puedes tener y una imagen que se crea más en tu entorno que tú tienes. Esto va adelante, más allá de lo que tú vas a hacer fútbol y esto es más como tú te presentas a ti mismo con tus valores, como tú hablas con las personas, no solamente tus fans, los sponsors y las social media. Entonces yo, también otra cosa que se puede leer en negrita, que el personal brand, o sea, tener un personal brand fuerte es muy significativo porque impacta cómo nosotros nos movemos en el mercado personalmente y cómo no puede llenar de oportunidades y de tener un suceso mayor en otra carrera. Bien, lo tradujiste a la perfección. Eso es más o menos lo que significa. Miren como ahí bien claro les puse que it goes beyond the performance, the field. Eso quiere decir que su personal brand la mayor parte del tiempo ustedes lo están construyendo fuera de la cancha. Yo sé que aquí todos somos atletas, nos gusta, pero el personal brand es lo que ustedes construyen fuera de la cancha. Cómo se trata la gente como ustedes saludan, no solo lo que ustedes postean, como ustedes se manejan en todos los aspectos de su vida. Por eso es que tener un buen personal brand conlleva más que solamente subir fotos chulas en Instagram, sino de verdad ser una perdente y saludar como saluda el CEO, saludar a la persona que la hacía hoy. Entonces eso es lo que marca la diferencia en un personal brand. Tu educación y lo que como ser un... Se le fue el internet con una parte importante que van a ser los key elements de un social media al brand adecuado. Esto sí quiero que le presenten mucho el trabajo de leer un punto. Los que de verdad sientan que necesitan practicar su inglés ahora es el momento, no tengan nervios, no tengan miedo de equivocarse. Aquí todos fallamos un pase, aquí todos fallamos un control. Es igual con el inglés. Entonces no tengan miedo de equivocarse. De verdad es el momento donde ustedes botan toda esa atención, todos esos nervios para cuando lleguen a la universidad comunicarse de manera efectiva y sin miedo de verdad que los juzguen porque ustedes van a llegar allá y van a hablar dos idiomas. Ya ustedes están por encima del 90% entonces habiendo dicho eso ya fue hasta ahí añadiendo la presentación. Sí quisiera que por ejemplo déjame ver quién está conectado aquí. Juan Andrés que no te no te oigo hace mucho tiempo y no hablo contigo hace mucho tiempo. ¿Qué crees que sería un elemento clave para construir una imagen personal y un personal brand adecuado para lo que tú quieres proyectar que es ser un atleta de alto rendimiento? ¿Qué crees? Dime algo que te parezca a ti que sea un elemento clave para poder construirlo. Es el demostrar el la persistencia deportiva el tener una buena alimentación el entrenarse bien pero más que eso es demostrarlo a las demás personas también. Bien. Raime ¿Qué crees que para ti es un key element de construir un personal brand? Primero que todo tener una buena mentalidad saber lo que tú estás haciendo que es diferente a todos los otros futbolistas no solo de aquí sino de casi todo el mundo tú en verdad estás poniendo un nuevo elemento a tu tú estás creando algo nuevo a lo que viene siendo el fútbol y que también la personalidad y hacerlo bien en todo aspecto de tu vida que son las clases primero que todo el fútbol y también la familia y todo Bien esa respuesta puedo mejorar pero bien si quisiera que Ian troncoso que no ha hablado mucho nos dijera que se tomara el tiempo de leer el primer punto para que practique su inglés y saque una mejor nota en ese doling y mala mía que te mal mía Ian pero ya Brandon es en el call so after Ian after you talk we'll start talking to him ok welcome Brandon nice to see you brother on a field performance this is the foundation of any athletes personal consistence success and skill in their respective going a positive image then now that Brandon is here in the call we're going to start speaking in English Brandon brother welcome to the call nice to see you here we're very grateful for the time that you're taking to become elite athletes and elite persons elite human beings so what would you say is a key element for you that helped you build a successful personal brand yeah so first of all thanks for having me can you guys everybody can hear me yeah cool yeah thanks for having me always glad to jump on to you guys and chat a little bit if you guys don't know who I am Brandon I play right back for the new revolution right now I'm dealing with an ACL knee injury so I'm out for a while longer before everything starts back up our season and what not before I can get going again but can you repeat that one more time Seba the question yeah I was asking what was a key element that helped you build a successful personal image or personal brand I think being smart being responsible of what I'm posting on social media how I'm acting in public you know right now you know in college there you know at every level you have different eyes on you at high school you have these eyes on you you know as you transition into college there's maybe more eyes on you you on a college team and then at the next level for me and understanding you know who I am when it comes to you know how to talk in front of the media what I'm posting on social media what I'm not retweeting and you know things like that sharing on all these platforms you know they're a great chance for you to show who you are outside of the soccer world along with in the soccer world or in the sports world but you also have to be careful because you know you can show so much on there and you know you guys have seen maybe different athletes you know maybe on their twitch stream or their you know different you know posting on you know their snapchat or this and that that you know things get leaked and things you know these athletes get in trouble so I think understanding that you know you can use social platforms for good but also at the same time you have to be you know pretty careful of what you're posting and what you're saying and use common sense you know the send button you can click like this but understanding that you know let me take a second longer let me think about this let me not act you know emotionally and and you know for me after a game where the I can't go straight to Twitter and start tweeting and being emotional like that I have to call myself down and understand that it's bigger than just that I agree and you know nowadays once you post it on internet it stays there forever exactly it stays forever so you have seen many athletes and actors that they have posted you know run things long time ago and they are just you know bringing it up now and they are having trouble years later so that's why you have to be very careful what you post and I remember in college I received like 20 pages of things that I couldn't do on social media or post and I had to read those and I'm sure at the pro level you get those things as well right yep yeah exactly and honestly right when I got drafted I can't remember who told me go through all the posts on your Facebook go through all the posts on your Twitter go through all the posts on your Instagram and just clean it up you know if there's beer bottles in the background you know even though you're not maybe drinking at the party or whatever delete them all you know get rid of them all like clean your social media if you said something you tweeted something ridiculous when you were 12 years old or 13 years old and now five years later let me go back and look through all my tweets and say okay I got to get rid of this and delete this because all of a sudden the next level you step up to wherever you go in life people are looking at that stuff and I even remember when I had my internship in college I worked for Kellogg's a big fortune 500 company they did a social media search for me and looked at everything looked if I was a liability for their company or not before I got hired for this internship it's easy for these teams coaches to look into your stuff and see it so I think you have to be careful with that definitely I agree and well these kids they they wrote up some questions for you and would you like to start with those questions maybe or would you like to add anything else to what Brandon said what I said um yeah I would like to well first of all bro don't even have to say it obviously super grateful I think we're we're in our third generation of ballers here in the DR we've helped since 2016 you know we have Kiko here who's from that past upcoming high school to college generation and I think here we have a good I would say they're not a lot but I know they have a lot of potential and they've outgrown themselves in very surprising manners and you and I know that's what this is about when we were in college when we were 20 you know and now we're here so I just think that I have to be you know now talking about numbers and sponsorship I've told them Brandon obviously what we did in college and we started doing this we were not thinking about our brand but what really helped us was the brand we had built up to the moment because when you started reaching only been a good player but a bad person they wouldn't have given us the boxes of gear that we got and we sent and the amount of people that we've helped so yeah man I think the best is for them to introduce themselves I know there are a lot and you probably won't remember all their names right away but I do know and I can assure them that you do in what they're doing so yeah I'll let them introduce themselves we also have here we not only have student athletes but we also have part of our team here we have Javier Martinez he's basically our high performance coach here he's also a physio so he's the one up at 5am working with the boys their mindset we also have Joshua he's more of our sporting director he's really good working with youth development he can work with kids from ages of 3 years old so we're building the whole ecosystem mixing the Goldie Academy now we're turning this into official academy because we're tired of working with other clubs so yeah man I'm just showing you the whole 360 view of it but yeah man I'll let them start I know Marcos wanted to give the word so I don't know if want to say anything brother but again thankful for just being here man and already throwing so many dimes in terms of social media and brand management no I love it let's get to the questions let's do it well hi goodnight Brandon first of all I would like to tell you that I hope you have a great ACL recovery my name is Marcos Diaz I'm a left footed center back in my last semester of high school I have been part of the national team and also had the opportunity to play overseas as well but before I make my question I would like to thank you for your time Federico and Sebas gave us a little bit of context on who you are what you do I know that you attended D1 college I also know that you had a great GPA throughout your whole college years also know that you constantly help a lot of associations and communities such as Aspiras Foundation with our leader here Sebas not Sebas Federico and Sebas as well and and I also know that you have a really well built personal brand and last but not least I also know that you are a great soccer player so for me it's an honor to have you here it's an honor to have the opportunity to speak with you and learn a little bit more about your story because I as well aspire not just to be a professional soccer player but also be professional in the way I talk in the way I move in the way I aspire and generally speaking just be more than an athlete you know so thank you for for everything for your time and my question will be directed to the side of personal branding that is an area that I'm really interested in and my question is if you were once again a senior in high school aspiring to build a solid personal brand but having the knowledge that you have right now which two things would you do first in order to achieve that goal and thank you very much thank you two things that I would do I would share more about my myself outside of soccer my interests my loves things like that I think everybody knows that I play soccer right and everybody knows that I've been a professional this and that but I think it's important for people to know who you are outside of the game as well if you really like to read something that I'm getting into more and more if I really like video games if I really like cooking anything like that that differentiates yourself outside of okay this guy's a soccer player he's a soccer player oh but he's a soccer player that loves to cook that has you know loves reading and this and that you know something different that would really that really you know separates you from everybody else I think is really important and I think that's number one and I'm going to leave it at one thing because I think that's the most important thing you know everybody knows you're a soccer player you do this and that but outside the field when you're home when you have your free time your hobbies your interests what are those I think that's important and a great introduction thank you so much I appreciate that a lot for the to save some time because I know there's a lot of people and we want to get through all the questions let's keep it somewhat short so we can keep getting as much value as possible thank you thank you very much let's let's go and I already sent Brandon the question so he knows just so you guys don't be surprised so whoever's next Ian go ahead and let's just do it by the order okay hi I'm Ian Troncoso I am a right foot I play in Santa Fay football club I'm now forcing the IB program on the IB diploma on secundaria and my question is what was the biggest challenge during your journey um my biggest challenge I think is is right now I'm currently in it I think my my injury I had surgery five months ago I was injured just about six months ago I had surgery on my knee and for the first week or so I had my sister and my mom at my apartment helping me stand up walk to the bathroom like crazy like it was it was something that I never experienced before I needed so much help and then in a week all of a sudden then I'm walking you know and then I'm going to PT every single day and I'm in pain and I'm just okay I have to go to for seven weeks and then all of a sudden I'm walking without the brace then all of a sudden okay then now I can ride a bike then all of a sudden I'm doing some balance one legged balance stuff then all of a sudden I'm doing leg press and different exercises and PT and rehab and all these things are building to now and last week I started running for the first time I was on a treadmill and I was moving and running and feeling good and throughout all this process I'm still having bad days not necessarily bad days but days that my knee hurts I don't want to get up and go to rehab but keeping a positive outlook understanding that there's a light at the end of the tunnel but also for me it's not it's not okay June 15th is the day I people keep asking me when are you going to be healthy when are you going to be able to play for me it's not it's not an end goal an end date that I'm shooting for because then you just rush through the process and you don't enjoy the struggle and the process that you're in so that's what I'm trying to do as much as possible right now stay in it day to day try to try to grow every day and feel what I'm feeling every single day because eventually at the end of the day I know I'll be back playing I'll be stronger I'll be faster than what I was I'll be a better player but you have to stay true to the process good question thank you very much I think we have next Sebastián or if not Joshua Cordero if it's me my question well first of all we already know each other but I'm very thankful for you taking the time to speak with us man I really appreciate that but my question is how was your routine as a senior and when you were transitioning from that college level to the pro level how different was it yeah it was different I think my senior year was enjoyable because we had a very good team doing really well and I also had aspirations of going to the professional level there was some weekends and some parties and some situations where I was invited to go or guys were going out let's just go have a few beers do something and I had to make those slight choices I have a workout in the morning I need to get to sleep I need my hydration needs to be right I can't be staying out on night and I'm not saying don't enjoy yourself because you only live once and you only get to experience these things once but you have to understand moderation and understand how to control yourself and if I go have three beers or five beers or something one night guess what the next morning I'm going to have to work out my workout is not going to be as good for then my recovery is not going to be as good for then the next day I can't put as much into my workout the next day and I think these things go on and on so I think understanding give and takes of where you want to be great Joshua Cordero hello Brandon my name is Joshua Cordero as said I'm currently playing D2 in Iowa and my question is what have been the habits that have helped you get to where you are today habits for me I think I mentioned a little bit earlier making those choices understanding different choices end up with different outcomes understanding that I need to be in the gym I need to be getting extra touches I need to be sleeping correctly hydration your mental state I really enjoy journaling things like that is really important I'll mention actually I'm not just a plug for my TikTok but if you go look at my TikTok there's different videos about my night time routine there's different videos about workouts and gym workouts I do my recovery process through my injury so far I'm documenting these things for people to connect with so I don't think if you haven't seen that yet I think it's information out there and it's a little bit about who I am and how things are going and that gives again like I said earlier about personal brand that gives a little bit of different look into my life you can see who I am maybe outside of soccer stuff like that I think to answer your question I think it's really important life's about choices and the choices you make determine your future thank you Joshua you said you played D2 brother but that's a horrible introduction you didn't even say what city you live the name of your college so obviously if you're one of the ones that's already playing over there let him know because you know we're here to improve our communication skills and when we have one minute to talk to someone and we don't tell them the most important thing then we miss out on chances in life I'm sorry I'm currently playing Iowa at a community college named South Eastern Community College we are located in West Burlington D2 yeah nice good yeah and Alan if you want to go you're next to Joshua who's also playing in the same college obviously yeah my name is Alan I'm currently as well playing D2 in Iowa you kind of went over it previously but my question is what kind of mindset do you have when you have certain obstacles for example in your case right now the injury or if you were back in college any coaches or any circumstances what was your mindset through to push through yeah I think I think it's important to understand that yeah there's going to be challenges in life there's going to be ups and downs and to understand that yeah you have to try to get out of the downs as quick as possible and really enjoy the ups but these things happen and sometimes one week you're not playing two weeks of a coach not thinking you're performing well and then there's the highs of yeah I'm playing great right now nobody can touch me I'm the best player on the field everything feels great but there's those highs and lows and I think it's really important to understand where you're at and then for the mindset for me I think it really helps me I journal and I write down these emotions these things I'm feeling understanding that yeah sometimes I'm in a really good spot and I need to continue doing what I'm doing or hey I'm in a low spot and maybe I need to focus on am I getting eight hours of sleep am I recovering well am I getting to practice early and maybe getting some more touches on the ball stuff like that is my schoolwork lacking behind and then all of a sudden I'm more stressed because at night I'm cramming and studying for this test that I forgot I had the next day things like that is really important and a good mindset to have is always to stay true to yourself and keep looking for the future yeah I think I think Brandon you're a example of what it is to have a successful five year professional career and then your sixth year have your worst injury up to date I think you really learned how to manage in my seventh year in my seventh year actually oh there we go crazy I think I think man that you you're the previous question talking about habits man I think the habits you have they work because it's not about being good one year it's about being good every time you're on the field which is really what being a student athlete is being the best in everything you know in the classroom with people you that had a very good professional development having internships you know being part of student organizations and I think that's if you don't have strong sense of habits a strong foundation of them it's impossible because as you say there's always going to have be your friends that are going to want a couple beers they're going to be that girl is going to be texting you and just you know it's going to derail you many times so if your habits I think Amid you had a question of how do you manage success and failure but I think you Brandon have answered it through the last responses so Amid if you want to introduce yourself because Amid he's a junior he's one of the few that's not a senior and one of our best prospects he's shown great development showing up at 5am not missing putting in the work so you know really really proud for us to see one of the youngest of the crew leading by example hello Brandon my name is Amid I'm 16 years old as Fede says I'm at my junior level I'm a goalkeeper I'm actually playing a youth academy of a professional soccer team here in VR and thank you nice nice to meet you great let me see the next question well we have we have a Brandon here he's here Seba Manon so I think you're in class looks like it but yeah Seba glad you I just I just finished training I was filling on my water bottle well man glad glad you're here bro I think you're one of the of you know one of the first that Brandon met when he started coming here man I don't know also ask a question yeah for sure hey Brandon I don't know if you remember we we met of course of course of course yeah we met on your first trip to DR back then I was what like 15 16 so it's been a while but yeah I mean I'm at Dartmouth College I'm a current sophomore wait I think something's coming well yeah I'm a sophomore and I mean like I think as many of the guys here I want to play pro and I mean I'm at a different place right now because I'm already at college and like I've developed and stuff but I think for me the biggest thing right now is that I'm at the point where I don't necessarily feel a bit stuck but I feel that like I already I'm at the level to like just go above what college is so it's kind of frustrating because for example going back to the routines I get nine hours of sleep every night every day I wake up to do my preventive work and injury prevention in the morning then train do school all this type of stuff and I mean you probably lived in college not everyone is as committed and as motivated or just don't have the will to do what it takes to be a pro so right now I'm at that stage so what do you think would help in this situation yeah I understand yeah because I was there I think what really helped me is I found one two other teammates that also felt the same way that I could go to work with and go to battle every day with I think that was really important for me and if you don't have that then you have to do it on your own but I think doing it together doing it with somebody else whether it's an underclassman or an upperclassman whoever it may be trying to find time to get extra touches with somebody and things like that and then I think it's staying consistent and enjoying where you're at not looking to the future so much just enjoying the day-to-day process and trusting that I want to add a question that directed towards Seba and obviously I think I met you when you were a sophomore so when I see you obviously I think of Seba how would you say how important was you stepping out of soccer and really investing in your professional development looking for internships being part of student organizations because that's guys where I met Brandon I met him as part of a student organization it was meant to happen but I didn't meet him necessarily at a bar or in class I met him because we both decided to do something that was not just for our development as athletes but again in college you're a student and after you're a student you study to work so it was really on our way to become professionals after college what what would you say the importance that played because I know it adds a lot of stress when you're studying and doing and you're not really thinking so how would you say that helped you yeah I think diving into that helps obviously create friendships that last a lifetime and I think also the fact that at the end of the day school is going to get you so much farther than soccer to be honest and for me even I know now in hopefully many years from now when I'm retiring I'm going to have to get a job of some sort and the fact that I got my degree I made those connections with my professors I made those connections with other people that are going to push me farther I think those were great connections that I made I think always making those connections understanding that everybody's always watching and evaluating you on everything your professionalism how hard you work whether it's in the classroom or on the field or just the way you carry yourself in the public world everybody's always watching and taking note of those things for when there's opportunities down the road guys that's a dime there hope you all got to really listen to it and think about your situation where right now soccer is the most important thing but when you think of other things I remember when Brendan got called to the draft when he told me he might if he had a good senior season he was going to get called to the draft so we were still doing things outside of soccer so if you want to get to the pro level when you're already there it's okay to focus on other things because if you're giving your best on the field if you're giving your best in class then it's okay to become more than just an athlete and brother I know your time is valuable so I want to do just one more question and I want to leave it to Mia Mia is one of the few ladies that we have in our program she's a senior she has some good offers she has an offer from Newberry College D2 in North Carolina so Mia has been part of the U15 and more processive national team so yeah I would like for her to ask her question introduce yourself and then Franco Juan Andres Limardo and Axel didn't get to make your but give guys also the space to introduce yourself absolutely oh hi I'm Mia and I'm currently in high school here in the United States and I just wanted to ask you a question and say thank you also for your time to like the time that you're giving us my question is like what are some tips you could give like younger players like us like how do you manage your time between like school or like soccer and like how do you balance like the problems that you have outside like outside the field how do you manage that how do you not let those problems like get to your head when you're playing like how do you deal over there yeah so first of all you know time management and the second of all how do you you know I guess mentally take on all the world problems and not let that affect you first the time management piece I think is really important I think that's that's something that you learn over time and you learn by mistake and you learn by understanding that yeah you have to get these things done and I think college is a great thing for me to understand that time management piece of things and having a calendar and scheduling time for me to do homework and going to the library things like that and understanding when the practice time is and when classes and understanding all that time management piece that happens over time and you're not going to be great at the first semester or the first time the first week you try to implement something but understanding that it's really important was a big piece for me and I didn't necessarily dive that deep in my first semester my first two semesters in college and all of a sudden yeah some of those things start getting to you oh shoot I have a test tomorrow I have a quiz tomorrow I have a paper due this weekend things like that started stacking up and I took a step back and realized I need to put more time into managing myself and managing I practiced today I'm going to a game I need to bring these books I need to have a calendar and have an agenda in order to have all these things I think that was really important for me but it's a process it's not going to happen overnight and how do you keep those things out of your mind or funnel those things into something more productive I think is really important for me to talk to somebody I had a couple roommates that we talked about our day we talked about the goods and the bad and everything like that someone to bounce ideas off of someone to enjoy talking about the goods but also being able to talk about the bad and enjoy what you do and try to be as present as possible and I know it's easier to said than doing but I think it's really important when the ball starts playing you leave everything at the door you leave everything outside the lines and when you step inside the lines inside the field all your attention is there thank you great amazing response man yeah guys the ones that haven't introduced themselves Axel take the lead man Brandon Axel I told you he's one of the boys that was part of the team on academy the one with the yellow shirt that day that we brought the cards and gave a talk and we signed some of the cards so Axel was there and he's part of our college program and his GPA has dropped severely so you know it's hard to get him good good offers but he's going at it I don't know why he's laughing he knows it's important but it's okay you know hello Brandon I'm actually maybe you have remembered as Fred has said I play fullback both sides I play for connections and Barca Academy right now I'm going to the lifting program with highlights and I'm with the college program and my question for you is like if you can give us useful advice for what is focusing on what's the soccer college life so you cannot lose track and stay on the right track what would it be? the best advice I'd say is know yourself and understand that through soccer through school through the social life understanding your morals and how you grew up and understanding your morals and understanding that at the end of the day everybody is always watching and my dad would always say something funny and my last name is by and he said always hold up the by name and that was something that stuck with me is everybody is always watching what you're doing who you're with who you surround yourself with and trying to hold up the by name is something funny he always say it was kind of a joke but I always remember that thank you so much Brandon thank you man well guys with that we wrap up the questions Brandon thank you man for you know listening and responding with so much value and patience and I've told them that it's not the first time they're going to know about you and the best way for you to know more about them is for them to give their best and through the years you know we tell you hey he went to this college in a couple years you know he's just like Seba now a sophomore like Kiko a senior so so yeah man if Alejandro Franco and Juan Andres if you really really appreciate all the value today brother Hi my name is Franco Figueroa and I play in the midfield I currently in Barça Academy and Conexus Nice to meet you Okay so hi Brandon my name is Alejandro Limardo I'm very happy to be here sharing time with you and the guys I play a winger at Barça Academy and Conexus school and I just want to mention that I have the opportunity to met you around I don't know six years ago around 2018 and here I have a photo of a signed paper of you and I'm very happy to be here and expanding and learning more about your history and thank you for this time awesome I brandon I play like a left bar or left win and I play in Boca Union Scully in a minor division in Colombia nice to meet you so well guys well Brandon I forgot that you had been part of the original 5am club in Santa Fe which we had Javi and Joshua participate so just you know Javi Joshua say hi to Brandon I forgot about that legendary encounter before we had the lifting program what's up Brandon nice to see you again nice to spend some time with you again on my dog he's going crazy he knows you're here so yeah I hope to see you again I hope to go to Massachusetts soon and see your plane I hope you recover well and thank you for this time thank you I appreciate it I remember that that 5am workout we got some good work in I loved it it was awesome hi Brandon I'm Joshua I'm also part of the highlight team and I'm more than pleased to share this time with you not only because of what you present to us as co-founder of Aspiras I'm a loyal warrior of Aspiras and it has changed my life and the experiences I've had and it has led me to follow football as a way of life outside of the field not only as a player but as a trainer as a capacitator it's been a way that how to increase the impact I have on the society and it's been a way of life so I also have to thank you for it for having that initiating that process initiating that butterfly effect that has produced all these wings so yeah more than pleased to meet you and hope you recover well I also had an injury my first knee injury as well it was meniscus out from for six months and just listening to your words we have to live the process because it's all day to day accumulating small wings and I hope you get really I hope you get back soon and as well as a nice recovery keep it strong thank you accumulating small wins that was that was brilliant that's that's a great a great line and I really I really like that one it clicks with me for sure and you said one that clicked with me as well and it was enjoy the struggle get in love with it and this is something that I feel that we all need to you know live at some point in your life that struggle and enjoy the struggle so yeah man I appreciate your time I think we have talked a lot but I have never said to you that I see you as a role model and you know you're a great example for not only for me but for these kids so I appreciate your time and every time we talk I feel like a pro as well so thank you for that I love it no you guys are doing a great thing here again guys you know enjoy these guys listen to them take advice from them because they were in your shoes once and they lived it as well so I think that's that's really important but I have to say you know I appreciate you guys all listening to me maybe in a month two months something like that three months whenever it is maybe I'll hop back on and we can talk some more and answer some more questions and chat with you guys because you know I'm always interested in what you guys are doing yeah I think that's about it dope well now brother we Seva just offered to stay a couple more minutes to answer more questions so I think guys we should use this time to keep talking to Seva also appreciate his time so Brandon thank you much bro we'll keep in touch man sounds good peace see guys out and have come to you know how do Federico, yo tengo una pregunta para Sebastián suelten Sebas yo sé que tú vas a central yo voy a central también mi pregunta es más relacionada al tema del fútbol y mi pregunta tiene que ver con la parte de que tú consideras que fue esa aptitud que tú mejoraste o te centraste en mejorar o vamos a decir que ya tú tenías por default, no importa el caso que tú consideras que fue la más importante para tú destacarte como defensor, pues sabemos la trayectoria que tú tienes, selección sub-20 una pena lo de la lesión para el mundial, pero de verdad que para todos los que somos centrales, yo creo que nada más soy yo tú eres un ejemplo a seguir y ver tus ailes, tu forma de hablar en esa misma práctica también que tuvimos en Santa Fe ese liderazgo son cosas que yo yo aspiro a tener y por eso te quise preguntar también sobre esa parte técnica esa parte deportiva que fue lo que tú consideraste que que fue clave para tú separarte del resto porque estamos en un nivel ya donde el gap se hace más chiquito ya la persona empieza todo el mundo empieza a subir el nivel entonces ¿qué fue eso que te te separa? no, primero que todo gracias por por esas cosas que que me dijiste mira lo que pasa es que todo jugador en toda posición tiene que tener ciertas virtudes o sea virtudes defensivas en nuestro caso virtudes tácticas virtudes técnicas pero yo entiendo que que un factor que diferencia mucho a los jugadores de nuestra posición es la energía que transmite o sea no es lo mismo tú tener un jugador un central que es súper bueno defendiendo que tiene mucho entendimiento táctico que su nivel técnico es muy bueno pero no te transmite nada a tú tener ese jugador y que y que transmita o sea esa confianza ese liderazgo que que si pasa algo nosotros sabemos que ese tipo está allá atrás y que no va a pasar nada que que tú le das esa confianza a tus jugadores de de arriesgarse de o sea de que ellos puedan ser ellos porque hay muchas veces que que uno tiene un equipo con mucha gente que son muy buenas pero no no existe esa persona que que le dé esa palmadita en la espalda como dicen a los jugadores y le dicen oye ve haz tu juego no te preocupes porque hay mucha gente que tiene miedo de equivocarse que esto que lo otro entonces yo entiendo que que eso y yo entiendo que eso se le puede atribuir al liderazgo entonces yo entiendo que mi habilidad de poder quizás sacar el mayor potencial de de los jugadores que están a mi alrededor por medio a poner responsabilidades sobre mí yo quizás creo que ese ha sido ese ese factor diferenciador porque al final del día si tú te das cuenta en un juego quizás tú haces un par de jugadas buenas quizás rompiste un par de líneas con el balón pero hay otro juego que a ti casi no te tocase nada que casi no tuviste que defender pues lo que hiciste fue un par de pases y eso te lo dicta mucho el juego pero la confianza que tú le das a tus jugadores y cómo tus jugadores juegan y dónde están posicionados y todo ese tipo de cosas depende mucho del central entonces yo diría que eso y no yo estoy estoy muy de acuerdo a mí yo sé de lo que creo que es cuando nosotros potenciamos a otros a su vez nos estamos potenciando nosotros porque al final el fútbol es un deporte de es un deporte de equipo y sí a mí me ha pasado que hay veces que literalmente lo que me toca es cortar un balón o dar pase al lateral y nada más pero sí de verdad muchísimas gracias por el consejo y también si tus compañeros juegan los mejores loco al equipo les termina yendo mejor y a ti se te hace el trabajo más fácil por ende tú lo haces mejor entonces eso perfecto muchísimas gracias siempre pregunten pregunten no tengan miedo tú sabes que yo quisiera decir algo que se me quedó en la cabeza ahorita no una pregunta Seba no sé si tú me conoces si no vimos en la última práctica el Leyendari pero se me quedó algo que tú compartías con Brandon porque es algo que me está pasando ahora mismo en mi vida los muchachos siempre han estado conmigo y me han apoyado muchísimo siempre comparto algo que Brandon decía lo importante es que habla con compañeros no solo de lo bueno también de lo malo ahora mismo yo estoy haciendo todo lo que yo tengo que hacer yo creo para cumplir mis sueños yo me levanto a las 4 de la mañana con otro muchacho yo trato de dar ejemplo yo trato de leer diario yo trato de hacer cosas difíciles diario yo estoy fuera del deporte ya pero lo que hago hoy en día es una evolución de ese sueño que yo tenía de estar ahí donde estás sentado en Estados Unidos jugando a la universidad yo quería hacer esas cosas pero bueno habían otros planes el caso es que actualmente yo me estoy encargando de hacer todo lo que yo tengo que hacer y llegó un punto que me llegó ahora en enero después de un mes de diciembre espectacular con highlights y todo lo que estaba pasando pero llega un punto que tú te estancas que tú dices coño que más yo tengo que hacer que o sea yo estoy cumpliendo con todo lo que yo tengo que cumplir como yo me aseguro de que esto vaya a pasar de verdad y bueno más que hacerte una pregunta yo quería compartir contigo que lo que más me ha funcionado va a acercarme un poquito más a mi lado espiritual hay algo que uno olvida en este rush de hacer lo que uno tiene que hacer y de hacer ese cargo de sus responsabilidades que hay una parte de uno que se apaga y es el lado espiritual y es hacer como espacio en tu mente y en tu corazón para ese milagro y nada más entregar una parte de ti y decir ok yo sé que yo estoy entregando mi mejor versión todos los días yo sé que soy mi mejor versión para todos mis amigos vamos a dejar que Dios me entregue su mejor milagro entonces nada mi hermano mucho apoyo mucho ánimo y espero que todo te siga saliendo súper bien no sí y tú sabes algo que o sea yo yo tengo como una manera muy particular de como que reaccionar a ese tipo de cosas y y a mí me entran como uno o sea no no voy a decir como un arranque pero como que el hecho de yo ve eso lo como que me motiva a trabajar incluso más duro y también algo por ejemplo algo que a mí me ha ayudado mucho es leer yo di que casi toda la noche yo llego a mi habitación y ustedes están haciendo eso porque yo leo los mensajes en el grupo lo de la lectura y eso eso es súper bueno yo di que en mi cama y y no necesariamente yo leo muchos libros al mismo tiempo cosas como The Leadership como ustedes la leen pero por ejemplo a mí también me ha cogido con leer novelas a mí me gusta mucho Gabriel García Márquez y loco hay días que yo me duermo con el libro en la cara y amaneco con el libro en la cara y y yo me he dado cuenta que en ese momento que 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 por ejemplo yo estoy pasando quizás por la mayor frustración y yo lo que hago es fajarme más de lo que yo me estaba fajando y como que asegurarme de seguir cumpliendo con todos los detalles las cosas ahí salen mierda hasta a mí me dio esa galleta porque es un hábito que uno se va trata de yo a a su edad yo no entendía la importancia de leer en el colegio y por eso tratamos de de como decirle para que ustedes con el tiempo o sea se ahorren el tiempo que uno pasó antes de entender de que lee la lectura el ejercicio del cerebro y el cerebro es lo que más cerca está del espíritu entonces si tu cerebro no tiene conciencia tú no sabes que tú te has parado tú juegas mucho fútbol te va muy bien lo que tú quieras pero señores si tú no puedes tener esa conversación contigo mismo de saber lo que tú de verdad eres fuera de todo loco 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 portero monogoleado torneo distrito sub 18 loco nadie se acuerda de eso de verdad y ustedes están en esa etapa que van a salir y de verdad que la gente se va a olvidar si Seba mañana se lesiona y se acaba la vida de Seba yo sé que Seba va a haber logrado muchas cosas en su vida que él va a estar orgulloso y le va a contar a su hijo y a su nieto y ustedes están en esa posición de de verdad que su carrera tome ese rumbo que ustedes puedan decir mira yo logré esto y logré lo otro y hoy compartir con un jugador profesional que quien sabe el día que él venga mañana a República Dominicana loco y ustedes tengan una relación con él de 20 años y eso señor es nada más la introspección de lo que dice de lo que dice Seba y me alegro que tú lo digas porque a mí también me gusta leer otra cosa que no es solamente liderazgo porque al final del día tú puedes leer liderazgo pero si tú en la cancha en la vida no eres un líder y no tan solo eso yo siento que yo juego mejor cuando yo o sea saco tiempo para leer o sea a veces se me dificulta leer porque por ejemplo ah que tengo una clase de macroeconomía mañana y tengo que leerme como 70 páginas entonces como acá hay veces que se complica pero yo siento que yo incluso perform mejor en la cancha cuando yo estoy tomando el tiempo para leer no sé qué hace no sé si es que o sea el ejercicio mental no sé qué pero de verdad de verdad o sea yo perform better cuando yo leo lo puedo decir clear headed durísimo durísimo Ale Limarto tiene una pregunta y después el señor Ian Troncos bueno primero que todo buenas noches Seba creo que te estoy yendo bien allá en la universidad y bueno yo quisiera preguntar acerca de la lamentable situación que tú tuviste que pasar antes del mundial que fue el tema de la lesión realmente conozco cuál lesión fue pero sí me enteré de la noticia y fue algo que chocó a todo el mundo porque o sea es una de las personas bueno tú pasaste por muchísimos procesos de la selección y que llegue la oportunidad por así decirlo de tu vida te dará un nivel ya que muy poco han estado y que te pase eso la verdad que tienes que salir muy fuerte yo quisiera saber cómo tú lidiaste con eso cómo tú lo tomaste porque realmente yo sufrí una lesión hace casi dos meses y me ha costado todavía incorporarme al 100% con el grupo entonces yo quisiera saber cómo que tips que tú usaste o cómo tú llevas esa situación para entender mejor el contexto y todo mira yo yo tuve varias etapas porque a mí o sea yo no me lesioné a mí me hicieron una mala práctica médica entonces a mí se me hizo la mala práctica como como un mes y medio antes del mundial entonces nada eso fue en un viaje después yo volví a la República Dominicana yo no podía caminar o sea como como usted de Brandon le estaba diciendo que su mamá y su papá tenían que cargar los pipos al baño yo fácilmente duré dos semanas que yo no podía o sea yo estaba agotado y yo no podía sentarme en una cama por ejemplo a mí me tenían que agarrarme por los hombros sentarme o sea yo no podía moverme yo estaba inválido literal entonces yo me he comenzado la terapia desde que llegué con un fisio me dejaron que ultrasonido que esto que lo otro yo me acuerdo que yo me paraba a las 3 de la mañana o sea yo tenía que darme por ejemplo ultrasonido cada 4 horas y por ejemplo si yo me tenía que dar si a mí me tocaba una sesión de ultrasonido a las 10 yo a las 2 de la mañana tenía que poner mi alarma para ponerme ultrasonido y después tenía que otra vez levantarme a las 6 para ponerme ultrasonido entonces yo fui mejorando progresivamente pero no o sea no hubo un verdadero cambio entonces me llevaron yo fui a España con la selección seguí mi recuperación allá tuvo una recaída volví a República Dominicana seguía trabajando seguía trabajando me hicieron unas pruebas para ver si al final me iban a llevar a Argentina para ver como yo seguí evolucionando y yo o sea como que ese era ese era un sueño de niño loco y yo lo que hacía era que yo me bebía mucha medicina mucha medicina o sea por ejemplo se supone que tú te bebas húndale o norovión creo que yo antes de esas pruebas que me hacían yo me metía como 4 o 5 porque yo lo que quería era ir a Argentina y nada las pruebas las pasé con muchísimo dolor uno se lo aguantaba no hacía cara ni nada pero muchísimo dolor voy a ir buscando un video en lo que estoy hablando con ustedes para que ustedes lo vean entonces nada al final yo termino viajando a Argentina allá tuve una recaída que me termino de sacar del mundial y yo entiendo que en ese momento yo estuve o sea yo obviamente fue un golpe fuerte pero yo entiendo que ahí se termina una etapa de mi lesión y voy a explicar por qué yo estuve en paz conmigo mismo porque yo sé que durante esos dos meses y medio o tres yo literalmente hice todo 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 que aguantaba dolor que lloré en terapia hice todo lo posible por yo estar ahí entonces yo primero estaba en paz conmigo mismo y lo otro es que ese equipo era mi familia esos tigres son mis hermanos entonces la la felicidad que yo tenía de verlos a ellos vivir nuestro sueño porque ese era nuestro sueño era mayor que la tristeza que yo tenía por no jugar en el mundial y lo voy a decir otra vez la felicidad que yo tenía la felicidad y la emoción que yo tenía por ver a mis hermanos jugar un mundial era más grande que la tristeza que yo tenía por no poder cumplir mis sueños entonces ya ahí se termina la primera etapa de mi lesión yo después de ahí voy a a los ángeles a donde un doctor duró una semana dándome terapia y él me dice mira ya ya te puedes ir ya puedes ir a la República Dominicana entonces cuando yo llevo a la República Dominicana mediados de junio entonces ahí yo comienzo un proceso de fortalecimiento de todo ese tipo de cosas para ya comenzar a entrar a cancha ese fue un proceso para yo entrar a la cancha yo duré como una semana y media pero yo entiendo que una semana y media no perdón un mes y medio y ya después de ahí yo entré a cancha comencé a entrenar con un equipo después vine aquí y gracias a Dios pude jugar mi fútbol entero jugué todos los juegos titulares los 90 minutos todo súper bien yo estoy bien gracias a Dios pero yo entiendo que en esa segunda etapa lo que y yo estaba mal de la cabeza o sea yo iba a entrenar yo hacía todo mi cosa pero yo estaba mal o sea yo estaba pasando todavía por mucho dolor yo estaba trabajando durísimo y quizá no se veía mucho el progreso pero yo siempre tenía en mi cabeza yo le he dedicado toda mi vida a esto yo no voy a dejar que este bache me quite el sueño por el que yo he trabajado desde que yo tengo cuatro años y cada vez que yo tenía que correr y yo estaba llorando del dolor que tenía que aguantármelo cada vez que yo tenía que hacer algo que me doliera que sufriera que lo que sea yo decía loco tú de verdad hiciste todo eso para tirar la toalla aquí y yo creo que eso fue lo que lo que me terminó de sacar de la lesión o sea hablando de la mentalidad obviamente yo tuve que hacer todo bien pero hablando de un aspecto mental eso fue lo que lo que a mí me sacó de la lesión yo les voy a enseñar un video aquí ya aquí yo estaba mucho mejor ya aquí yo estaba caminando y eso este video fue en España mírenme yo no podía moverme miren como él va a partir de la pelota a los lados y miren como yo camino miren que no me puedo mover y ya ahí yo estaba muchísimo mejor loco y esa mala práctica ¿dónde fue? ¿en qué parte del cuerpo? en el glúteo entonces ¿qué sucede? a mí se me se me o sea fue una lesión del nervio hay tres tipos de lesión de nervio gracias a Dios la mía fue la más leve o sea no se le hizo ningún daño integral al nervio sino que se lastimó entonces fue lo que me pasó y también mirando el lado positivo de la cosa loco si a mí me hubiesen jodido ese nervio me quedo sin poder caminar claro entonces dentro de los uno sopesa la cosa claro dentro de los severos había había algo positivo también pero pero sí Alejandro respondiendo a tu pregunta yo creo loco que tú tienes que sentarte y analizar ok primero estoy haciendo toda la cosa bien estoy durmiendo bien estoy comiendo bien como que espérate mira hasta aquí no se salió ok cuando yo estaba lesionado a mí lo primero que me dijeron cero mujeres a mí me dijeron y no te lo estoy diciendo porque porque ya somos hombres a mí me dijeron tú desde hoy hasta uno y medio tú no tocas una mujer y yo no toque una mujer como que tú tienes que hacer todo lo que te dicen asegúrate que tú estás cumpliendo con todos los detalles y después pensar loco yo esto yo he hecho esto toda mi vida loco yo puedo vamos a darle para allá van a ver días difíciles van a ver días que tú sientes que tú llevas un pasito para adelante y las cinco para atrás pero es así loco muy fuerte muy fuerte no no muchas gracias muchas gracias realmente aprecio la sugerencia y y nada esperemos que que tú te lesionaste tobillo tú ¿con quién te estás dando terapia? ¿eh? ¿con quién te estás dando terapia? bueno yo estoy siguiendo la recuperación con Javi estoy haciendo ejercicio allá mismo en el gimnasio para tratarlo estoy haciendo fortalecimiento tanto del tobillo como del el core que al final es lo que me da la estabilidad y realmente llevando poco a poco el proceso pero tú o sea tú te estás dando tratamiento o sea como que terapia en sí ah bueno sí en el mismo Barça pero siento realmente que no no me como que no me está sirviendo suficiente bueno pues tienes que buscar una alternativa tienes que buscar una alternativa porque no te puede quedar ya estancado Fede y Javi son o sea no sé si esa relación sigue pero con la gente de con José yo cada vez yo 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 soy muy mañoso con la gente que a mí me toca yo nada más dejo que a mí me toque dos gente y una de esas gente es José sí yo creo yo creo que él puede ser una muy buena opción sí yo creo Ale que tú lo que ya más que nada está en la etapa de rehabilitación de como que hacer ejercicio para volver a a la forma y que el tobillo entre entre en la condición porque me imagino que ya tú pasas de toda la etapa de bajar la inflamación y eso sí ya realmente ya estoy por así decirlo de otro lado que ya estoy incluso yendo a la práctica y eso o sea tú sabrás cómo tú te sientas claro pero sí no no y obviamente Javi Javi sale de de la mano de José así que Javi es lo que un pupilo ok de de senín entonces se está trabajando bajo ese alineamiento top y no se va vamos a usar la última pregunta ahora de Ian y nada escuchen él ha dicho dos cosas que nosotros siempre decimos tienen que leer el libro y tienen que saber cuidar el ripio y saber dónde lo quieren meter o con quién hablan entonces no loco miren de verdad y eso no lo digo yo loco al final o sea yo tengo o sea eso lo dicen loco por ejemplo hay un podcast súper famoso y es gracioso pero súper informativo de fútbol y a Kevin Prince Button no sé si lo conocen jugó en el Milan o sea Tigre es una máquina pero qué pasa él siempre estaba lesionado y todo el mundo se preguntaba coño por qué él está lesionado y eso y él lo dijo en un podcast que él se lesionaba porque él se pasaba la semana entera con mujeres entonces hay tiempo para todo no es que no lo hagan pero con moderación yo he escuchado es muy bueno te agradece bueno loco yo soy Ian yo platicé contigo en Santa Fe bueno yo tenía una pregunta de lo de la lesión pero tú me lo podías responder de superficial que como tú te manejabas no sé si fue en vacaciones o algo pero como tú te manejabas con el college y como el fútbol y la recuperación la tarea y vaina también me interesa saber cómo es la vida académica como que tú le recomiendas a esas personas que van allá a organizarse como si son la carga más así el estudio es muy exigente que el fútbol que es lo más difícil de las dos cosas y nada por último agradecerte que en Santa Fe yo había estado en una mala racha de entrenamiento y juego que no había jugado un entrenador nuevo que no me transmitía buena vibra entonces que yo entrenaba contigo loco en la noche como que yo no sé como que esa seguridad que tú no transmitías me ayudó mucho a darme cuenta que la motivación y el ambiente en el que tú trabajas jugando fútbol con la persona que tú te relacionas en el campo es muy importante porque por ejemplo en Santa Fe todos mis compañeros como yo sentí un ambiente tóxico como que eran de las personas que te hacían un error se te reían o sea no te las montaban de buena manera así como nosotros hacemos en Highlights a veces sino es que de mala manera el entrenador también era como muy tóxico y loco en verdad me ayudó mucho la práctica en Santa Fe contigo y nada decirte que en verdad tú eres un ejemplo a seguir para muchas personas que siga así y que en verdad yo sueño algún día con jugar en la selección poder representar mi país y llegar a ser un ejemplo a seguir para muchas personas y muchas gracias gracias loco por esa palabra en verdad uno aparte de hacerlo por uno y por su familia no siempre también lo hace por ustedes loco porque uno trata de al final del día abrirle puertas a todos ustedes con la primera pregunta obviamente yo no podía jugar fútbol y yo no estaba en la universidad nosotros estábamos de hecho cogiendo clases y yo estaba haciendo todo online o sea todo mi trabajo yo lo estaba entregando online y como que los profesores estaban al tanto de que yo estaba pasando por esa situación entonces ellos eran un poco más flexibles conmigo en cuanto a si este trabajo es para el lunes yo podía entregarlo quizá el martes miércoles entonces sí o sea independientemente de que yo estaba pasando por eso yo tenía que seguir como que entregando mis trabajos y eso y por ejemplo yo en ese momento ¿ustedes saben lo que es Goldman Sachs? ¿ustedes saben qué es Goldman Sachs? ok Goldman Sachs es uno o sea uno de los big five banks de Estados Unidos o sea Goldman Sachs es una de las entidades financieras más grandes del mundo y ellos hacen como que summits todos los años que es como una convención online donde aplican mucha gente y aplican como dos mil gente y de esas dos mil gente cogen como a trescientos cuatrocientos y como que uno habla con con gente que trabaja en la empresa como que te enseñan muchas cosas y eso entonces yo estaba haciendo lo de la clase y y lo de Goldman Sachs al mismo tiempo y tratando de hacer mi recuperación y todo eso entonces como que en verdad uno dice como que conchale como tú podías hacer eso como que pasando por lo que o sea pasando por esa lesión y en verdad quizá eso era lo que me mantenía un poco cuerdo de mi cabeza porque yo no estaba todo el día acotado pensando ah coño como que porque esto me está pasando porque es difícil sino que yo tenía cosas que hacer y en verdad eso me ayudó mucho entonces la otra pregunta era la después de lo de la lesión era lo de o sea lo de la dificultad del colegio el college ajá sí exacto yo tengo una muy buena memoria vamos a ver si no me fallas tú yo hablamos en Santa Fe y tú me dijiste que tú querías estudiar ingeniería no en verdad yo creo que yo no hablé contigo en Santa Fe pues yo quiero estudiar business y y con quién fue que yo hablé que me dijo que yo quería estudiar ingeniería no en verdad no sé de verdad te lo juro que si no fue ni si no era tú era alguien igualito a ti yo creo que yo creo que es Ricardo Gonzalo bueno se parecen bastante ok se parecen bastante el punto es eh todo eso depende de primero la universidad tu y de que tú estudies eh o sea no te voy a decir mentira hay universidades que quizá la carga académica no sea muy alta eh hay otras que sí eh y depende de lo que tú estés estudiando porque en ciertas universidades hay carreras que que no son tan demandantes como como otras entonces por ejemplo algo fundamental independientemente de donde tú te time management de verdad de verdad si hay un skill que una persona funcional debe de tener eso loco si tú no sabes manejar tu tiempo tú no vas a servir para nada y más nosotros que que como que siempre tenemos cosas que hacer eh como que ah por ejemplo tengo lift en la mañana después tengo clases en la tarde quizá tengo práctica lo que sea si tú no aprovechas como que esos gaps que tú tienes para avanzar tareas para hacer esto para hacer lo otro tú te vas a terminar acostando todos los días a la una dos de la mañana haciendo tarea y te vas a tener que levantar el otro día a las siete de la mañana entonces va a terminar durmiendo cinco horas seis horas que no es para nadie ideal entonces eso se va acumulando se va acumulando comienza por formar te lesiona te estás preguntando por qué tú lesionado entonces tú entras como en ese círculo vicioso que no puedes salir entonces eh yo entiendo que 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 independientemente de que si tú estás en de que tú estés en una universidad que sea académicamente muy demandante o no ese ese aspecto del time management es muy importante y y en verdad como que les encourage a todito a a como que que se reten por ejemplo si si a mí me gusta por ejemplo business y me gusta la economía por qué no intento y hago un double major si si lo pudieron hacer perfecto pero si no ah al final conseguí el el business major y un minor en econ por ejemplo como que traten de 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 challenge loco de 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 ponerse como que challenges y ponerse meta loco que que por ejemplo cuando ustedes la compartan con alguien loco ellos les digan de que mierda y tú te estás volviendo loco o sea cuando por ejemplo yo yo estoy haciendo dos carreras y estoy haciendo un minor como cuando yo yo odio hablar de mí pero o sea tengo que ponerme de ejemplo cuando yo le digo eso a la gente ellos me dicen de que mierda pero tú tienes que ser un genio tú te estás volviendo loco como tú sacas tiempo yo digo como que no sé lo estoy haciendo y ya vamos a ver qué pasa porque yo no quiero ah que sí que esto que lo otro a mí no me gusta hablar mucho de mí como que yo digo ah sí sí lo estoy haciendo y ya vamos a ver qué pasa pero como que cuando la gente me dice eso loco yo digo mierda ahora es entonces como que eso como que rétense loco de verdad rétense 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 porque o sea ustedes tienen tanto potencial pero ese potencial nada más sale a la luz si ustedes como que lo ponen en play como que si ustedes están toda la vida cómodo y ah que voy a hacer por ejemplo una carrera solamente que no tiene nada de malo como que quizá ustedes tienen el potencial loco de hacer dos carreras y la hacen o quizá ustedes tienen el potencial de hacer esto en fútbol o de hacer esta cosa en otro aspecto de la vida loco como que pónganse metas que a ustedes les den miedo loco y den para allá porque al final del día qué es lo que puede pasar no lo pude completar ya aprendiste cogiendo clases que tú no ibas a coger conseguiste tal cosa al otro al final del día todo va a ser games loco como que no tengas miedo de intentarlo como que yo entiendo que si ah que tengo que tomar esta decisión y si y si me sale mal voy a perder mucho dinero como que ahí yo lo entiendo pero como que este tipo de cosas es win-win literal si no es el major por ejemplo aprendiste muchísimo y eso es todo y también cuando tú haces ese tipo de cosas y al final del día tú la terminas cumpliendo tú te das cuenta que tu potencial es muchísimo más grande de lo que tú pensabas y ahí tú sigue haciendo cosas aún más grandes entonces en vez del ciclo vicioso que yo les estaba explicando anteriormente que era un ciclo un ciclo vicioso malo ahora tú tienes un ciclo vicioso bueno tú estás challenging constantemente y haciendo cosas que tú ni pensabas que tú podías mierda yo no sé si yo creo que este va con lo que tú acabas de decir todo yo creo que ya no hay que hacerte más preguntas porque si ustedes todos los que están en esta llamada necesitan más insight del que le acaba de dar aquí Sebastián escucharon entonces yo espero que ustedes hayan sacado lo más importante él tuvo en la posición que ustedes están él ha dado pasos en su vida y cuando lo escucho hablar a Seba entiendo que no fue solamente porque él le dio para allá es porque él miró hacia adentro y él estuvo muy consciente de lo que él quería en ese momento y lo que quiere ahora en la vida entonces no sé no sé si tú Javi o Joshua quisieran decir una palabra más y Seba tú también si quieres decir algo más pero de verdad bro que escuchaste hablar men yo casi lloro un par de veces en esta porque ya con Brandon yo estaba ya al llorar cuando le enseñó esa firma y ahora escuchándote a ti es como que mierda vale la pena tenerle paciencia a ustedes hijo de su bendita tía que a veces uno pierde la paciencia pero vale la pena porque al final ahora yo tal vez yo soy mucho más viejo que ustedes pero en 20 años no vamos a ser tan viejos diferentes y seguro nuestras familias van a estar juntas va a haber otro vínculo y con eso que tú estás diciendo por ejemplo algo que yo he aprendido a hacer es muy agradecido porque a mí yo no estoy aquí porque yo soy bueno o sea porque yo nací siendo bueno o porque yo nací siendo inteligente o esto que lo otro o sea gracias a Dios yo tengo estas cualidades pero estas cualidades o sea como que mucha gente me ha ayudado loco mucha gente me ha aconsejado y yo me acuerdo o sea Fede yo fui a un mismo colegio y uno desde chiquito loco o sea Fede era un dios loco literal como que uno uno siempre como que él iba a ver todos los juegos como que después él comenzó a dar práctica en el colegio después como que él era uno de los entrenadores en nuestro equipo después me involucró en lo de aspiras como que siempre siempre me ha aconsejado y siempre me me ha tenido bajo su bajo su bajo su ala como dicen entonces como que uno uno tiene que ser agradecido loco y por ejemplo ese agradecimiento no es que está escribiéndonos todos los días ni llamándonos todos los días ni escribiéndole ah gracias por todo ni nada de eso loco como que el agradecimiento que yo le doy a Fede y a todas las personas que me han ayudado loco todos los días loco yo siendo lo mejor de mí ese es el es el regalo más grande que tú le puedes dar a cualquier persona no es darle la gracia ni estar todo el tiempo de risita y llamando ni nada loco el hecho de yo bajarme todos los días es el mayor regalo la mayor demostración de gratitud loco que yo le puedo dar a él y a todo el mundo y ya cuando loco las cosas comiencen o sea ya han pay off pero ya cuando uno está hablando de cosas monetarias ese tipo de cosas ah coño Fede vamos a hacer esto con aspiras ya esa es por ejemplo otra etapa de lo que sería la gratitud pero por ejemplo hoy en día la gratitud que ustedes le pueden dar a Javi que se levantan con ustedes a las 4 de la mañana y a Seba y a Fede y a Joshua que se pasan el día entero jodiendo y criándole por el grupo y cuidándole a ustedes porque al final del día eso es lo que ellos están haciendo cuidándole loco cuidándolos y llevándolos por el camino del bien como que lo mínimo que ustedes pueden hacer es eso bajarse el otro día por ejemplo yo veo al gimnasio todos los días y como que varios de los días yo voy solo porque a mí me gusta como que ir en la mañana como que tira tranquilo hacer prevención de lesiones como que todo ese tipo de cosas como que tiempo para mí es el tiempo que yo me dedico y y el el como que el strength coach de nosotros me escribió y que loco como que gracias por por venir por por loco gracias por todo lo que tú haces o sea gracias por el esfuerzo y yo literalmente le escribí oye lo mínimo que yo puedo hacer porque yo lo vivo jodiendo yo loco yo llego a mi habitación a las 11 de la noche y yo le escribo oye voy para allá a las 9 de la mañana voy para allá a las 8 de la mañana como que ese tigre yo lo jodo pila pero porque yo quiero ser bueno y eso es lo que él quiere que yo mejore entonces él me escribió ese mensaje y yo le dije oye lo mínimo que yo puedo hacer para agradecerte todo el esfuerzo que te hace conmigo es darte mi esfuerzo incondicional todos los días así que tú no tienes nada que agradecer y el tigre al otro día cuando me vio me abrazó y casi llora loco esa es la verdad de verdad es la demostración más grande de agradecimiento que usted puede tener con una persona su esfuerzo y su trabajo incondicional no Seba yo creo que aquí todo ello al final son parte de una una cadena donde cuando yo tenía 17 años yo estaba en la posición de ustedes todito y yo daba clases yo trataba de meter manos pero yo te llevaba tú estabas en tercero de primaria y yo lo veía a ustedes al final como niño pero al final yo veía que si yo estaba en esta posición y la posición que estaba en el colegio era porque ustedes me estaban viendo por más que más y ustedes escuchen de la palabra de Sebastián que entiendo que es uno de los jugadores que más cosas ha logrado como persona y atleta y entiendan de que uno no está aquí hablándole mierda uno está aquí porque al final cuando uno ve a Seba lo que es hoy es lo que uno quiere con ustedes no es que ustedes lleguen y ya es que ustedes lleguen y se establezcan y que cuando ustedes hablen con alguien se noten que ustedes sean personas diferentes porque Seba en la pandemia desde que él supo que yo iba a las 6 de la mañana con Seba a correr me tiró que es lo que vamos y después fuimos a Socket Town y después íbamos al country y todo el mundo durmiendo y cosas y Seba y nosotros entrenando y efectivamente son cosas que pasan los años señores y ustedes ya en este diciembre Fede me mandó una foto por Instagram hace como en el 2019 creo que fue una foto de nosotros en el country como a las 7 de la mañana entrenando el 31 de diciembre Exactamente exactamente y no señores mírenlo mírenlo a Seba donde está Seba también igual que Brandon está en el grupo y miren como él igual que ustedes él también está buscando leer también está buscando encontrarse como persona él también está pasando trabajo en su camino entonces miren como como las personas que ustedes admiran no están tan lejos y ustedes están en la misma carretera que ellos están en la misma carretera que un jugador D1 y excelente persona y que ha logrado lo que ustedes quieren lograr entonces como dijo Brandon con los hábitos señores vuélvanse los maestros de sus hábitos que sus hábitos van a dictar la vida que ustedes viven todo es posible cuando tú estableces un hábito yo loco mire yo tengo todos estos libros y no es porque se ven bien de decoración es porque ahí yo tengo herramientas para la vida yo te quiero hablar Ali Marlo te quieres leer un libro toma pan Marcos te quieres leer un libro toma a todito yo le he recomendado el libro aquí yo creo menos a ti Ian porque todavía no va por ahí pero tú vas a llegar creo que a todos le he dado algo que al final no viene porque yo me he listo este libro porque yo viví cosas y esos libros me han ayudado al final a entenderme a mí y no que solamente yo tengo igual muchos trofeos y medallas al lado de mi cama pero yo lo aseguro que lo que yo más toco es mi librero yo no ando viendo medallas y trofeos de verdad eso no eso no inspira imagínense ustedes el día de mañana estando en mi posición con 29 años y haya un Seba jugando D1 y metiendo mano en la vida como ustedes se van a sentir ustedes van a sentir que de verdad no importa si les fue bien o mal en el fútbol que ustedes hicieron lo que ustedes están construyendo así que Seba no mi hermano gracias por tu tiempo loco loco yo estoy aquí en el facility si ustedes quieren yo se las puedo enseñar para que vean como es oh claro no manito diablo debimos cobrar 100 dólares por esto wow este o sea aquí es la reunión aquí vemos film y eso aquí están los pods esto nosotros lo usamos hasta para dormir estos son los no para dormir o sea literalmente para dormir no o sea que nos lo tenemos que poner para lo que sea estos son los GPS el estadio de nosotros al cubierto de nieve nosotros estamos entrenando indoors ahora en un campo fútbol 11 indoors que tenemos ahí nosotros tenemos tres canchas fútbol 11 eso es todo grama el training room está cerrado ahí está es el training room ahí lavan la ropa toda nuestra ropa no la lavan ahí hay más pods pero no son de nosotros eso blanco es sucio de la nieve vamos a ir del locker room de nosotros tiene que estar desordenizado porque todavía no la han venido a limpiar pero sí hablado de los muchachos hablado snacks hay más snacks ahí en la nevera en el locker room aquí también mismo film eso que está ahí se baja es de mi locker y miren que hay ahí libros y no aquí está el baño la ducha ¿tú te bañas sin calzoncillo? claro loco eso es cultura futbolística hay que hay muchos aquí que son unos pajeros loco que yo me imagino se les parece bimbolo al frente de todo el mundo no eso es eso es como cultura universal en el fútbol que uno se baña desnudo y eso es verdad saludo al quema ten cuidado ten cuidado Federico tú sabes que en delfines tienen su cultura de bañarse sin sin calzoncillo también así que verdad es cultura de eso de eso otra vaina mal pues ya esos son otros aquí no llegamos ahí esos tigres tienen demasiado poder y por ejemplo miren aquí nos lavan toda la ropa por ejemplo eso es ropa sucia que por ejemplo yo tenía ayer y yo solamente la pongo en mi en mi look y la lavan a los tigres que les gusta la finanza le danse ese libro muy bueno y nada eso es si me quieren escribir loco escribanme no tengan miedo yo soy una persona igual que todos ustedes yo estoy en el grupo me escriban por privado y yo les respondo mierda no no se va mi hermano coño que maldito insights loco wow que loco el más duro loco wow de verdad fuck mira esto y ahí ahí tenemos como que todos los tournaments que hemos ganado y ahí tenemos por ejemplo todos los jugadores que han ido drafted al o sea de la Meles bárbaro arranje espacio para ti ahí ahí va estar loco de nosotros ese 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 del medio esa de ahí la tienen que quitar para poner amén coño y o sea te dan o sea clavo te dan te dan los clavos que tú quieras o la marca que sponsor la universidad no la marca que sponsor la universidad pero yo o sea yo uso nike entonces como que me conviene pero por ejemplo yo tengo ahora mismo seis padres y tú escoges que ok yo quiero tiempo yo quiero tal exacto exacto como que antes de llegar no dicen ah cole tú quieres y yo ah yo quiero los tiempos hay diez y ya y por ejemplo mucha de mi ropa no está doblada pero por ejemplo eso yo siempre lo tengo lleno de ropa y así ya lo traeme uno loco please si si yo tengo pila tengo que llevar traemos una men que Fede Fede no juega y se rompe la rodilla y la rodilla y hacha si pero no le ando montando a mis amiguitas como te vi en la copa San Josef loco primero no hay forma no hay forma el que man el que man no te dije que te agarré no sé si con la mano en la masa pero te agarré viendo el menú de la pizza nada más te digo otra cosa también loco como que disfruten loco ok o sea ya también me pasa y a todito nos pasa no solo con el fútbol pero con todo loco que uno como que entra en el motion loco de hacer por ejemplo la rutina y lo otro que uno se divierte que uno se olvida loco de como que divertís y a mí yo soy full víctima de eso loco hay veces que yo me cojo la cosa tan en serio loco y me esfuerzo tanto y esto y lo otro que hay veces que a uno hasta se le olvida porque uno lo está haciendo entonces eso es muy importante disfrútenlo disfrútenlo yo estaba yo estaba reflexionando sobre eso mismo en estos días y